y para terminar mira qué cosita pues imaginaros que se me funde el router pierde la configuración he metido todas las mac todos los dispositivos las contraseñas se va se pierde no puedo hacer una copia de seguridad de la configuración del aparato esa copia de seguridad hay que descargarla vale y tenerla por si se me funde porque se puede fundir puede char de puede pasar tenerle y poder ser la pasa otro dispositivo igual vale lo que vamos a hacer es guardarla en el mismo dispositivo esperamos esto se puede descargar me meto en la configuración y me meten administración y me vengo aquí abajo vale y tengo configuración de copia de seguridad y aquí tengo tres copia de seguridad que quiero otra con otro nombre por el cambio el nombre vale ok ya está guardado que quiero volver donde estaba restaura la configuración aquí tengo lo que guardado empieza a restaurar y se me queda como estaba fácil fácil vale